Buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve porque evidentemente tenemos dos invitados de lujo. Y nada, simplemente comentar que en estas jornadas hemos empezado un poco tirando de la casa por la ventana con uno de los historiadores españoles más conocidos y más traducidos en el extranjero, que es unían Casinoma, es catecnológico de historia contemporánea con la Universidad de Zaragoza. Y bueno, no creo que se queda mucha presentación, pero pues la haremos. Hemos de hablar de una conferencia muy interesante, creo, que es la violencia en el siglo XX europeo. Antes lo comentábamos, libros inmanuales que hablan del siglo XX hay muchísimos. Sin embargo, en libros como este que tenemos aquí, de una violencia indómica, creo que nos recuerda que si abrimos un poquito el foco de esas grandes personalidades, esos grandes personajes que todos conocemos, de las grandes batallas, de los lugares comunes, todavía, como probamos que hay muchos que no se ha escrito y que falta todavía mucho por descubrir. Y para ello, tenemos a otro Julián, en este caso, a Julián Marillo, que aparte del nombre, bueno, todos a los que le conocéis, pues ha querido muchas gracias a los invitados de la Universidad de Historia, profesor de Historia, profesor de Historia, y a nuestro Julián presentador, tampoco le gusta quedarse en las historias de los lugares comunes, y bueno, de ello, son publicaciones que tiene, como, os voy a enseñar por aquí, Historia de la CNT, o todavía que ha referido a la revolución, que si no lo habéis leído, pues, me estáis hablando. También Historia de la FAI, por ejemplo, Artismo Organizado, o un poco más antiguo, por medio que hecha, los inicios de la lucha de las mujeres en su participación. Y que creo que ejemplifica, todos ellos también, lo mucho que nos queda por saber, lo mucho que nos queda por conocer y por intensidad, y también por decirles, esa parte de la historia y de la astrología española, que muchas veces queda un poquito denosada, pero creo que tenemos aquí dos muy buenos ejemplos de muchos que tenemos que abordar. Así que, Julián Ramón. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. En primer lugar, quiero agradecer a Getrema que pensase en mí para presentar a Amigo Cayo, Julián Casanova. Agradecer también a la Escuela de Técnicos Superiores de Agrónomos, como he dicho antes, Agrónomos, es la primera vez yo también que vengo agrónomos, a pesar de que tengo muchos, muchas amigas agrónomos que han salido de esa facultad y nunca me he parado en el edificio. Así que, qué curioso que sea una jornada de historia la que me traiga aquí. No hago razonado con la agronomía, para lo que alguna vez me han invitado solo para escuchar, porque yo ya agrónomos no sé lo que decían. Y agradecerles a todos ustedes que en esta tarde de jueves estén aquí para escuchar lo que el profesor Casanova nos tiene que decir. Yo, al igual que Silvia, voy a ser breve, porque a Julián que ustedes han averiguado, bueno, muchas de las tardes no lo ha dicho, sino a Casanova. Entonces, lo único que quiero es remarcar alguna cosa del profesor Casanova. Como se le ha presentado ese arte gráfico de la Universidad de Tragoza, es uno de los historiadores con una proyección internacional más importante que tenemos actualmente, porque Julián Casanova no solo es conocido a nivel de historiografía en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Ha tenido diversas estancias en centros europeos. Además, su obra está producida a varios idiomas. Va a ser por cualquier librería británica, parantesa, etc., formando otros libros de Julián Casanova, lo cual es una referencia a nivel internacional sobre la historia más cercana de nuestro país. Si yo me acerqué a la obra de Julián Casanova es porque él es un especialista en la historia del anarquismo. De hecho, lo he traído, porque el primer libro que me leí de Julián Casanova es de la calle al frente. Y yo de este libro rescato varias cosas. El anarquismo, a nivel de investigación historiográfica, siempre se era considerado un accidente. Tal y como lo había tratado determinada historiografía o algunos sectores historiográficos, el anarquismo era un accidente. Frente a un movimiento obrero bueno, un movimiento obrero reverde, malo y discurso. Sin embargo, el profesor Casanova, en sus estudios, ponía el acervo y la importancia de que el anarquismo era un fenómeno o un movimiento que en nuestro país es importante para entender la historia de nuestro país. Y es quizá gracias a Julián Casanova que ese accidentalismo del anarquismo no pasó a ser precisamente eso, una anécdota en la historia. Sus trabajos de investigación son serios, rigurosos, bien investigados y basados en fuentes primarias. Y eso ya es muy importante. Yo, en este sentido, al profesor Casanova lo he ubicado, siempre que hablo de él, en las clases de Historia, para mí es a la altura del profesor José Dermes, de la IACAL, de Susana Madera, etc. Y a partir de los trabajos que ellos nos han planteado, otros hemos podido recoger ese testigo y continuar esa línea de investigación historiográfica, para que ese movimiento libertario, ese movimiento anarquista, dentro de las aulas académicas, no se convierta en el activen. Así que, en ese sentido, esa obra que es guionera, si no recuerdo mal desde el año 96, cuando la publicaste, estamos hablando de una obra que tiene ya casi 30 años de edad, hoy todavía, cuando hacemos determinados trabajos, tenemos que recurrir constantemente a esta fuente. Con lo cual, eso indica que se ha convertido en una piedra angular a la obra de investigación historiográfica. Pero no solo el profesor Casanova se ha dedicado a la historia del anarquismo, como buen investigador, también lo ha hecho en otros ámbitos. Ha investigado la iglesia en el anarquismo, la represión anarquista, la revolución rusa, y la historia europea. Yo ayer estuve consultando en mi biblioteca, y solo me falta un libro, que es el de la iglesia de Franco, que lo he leído y no lo tengo. Digo, así que ya lo tengo ahí apuntado, se lo pedirá a los Reyes Magos, que a lo mejor me lo regalan. El libro que viene a presentarnos el profesor Casanova, una biblioteca indómita del siglo XX europeo, a mí me parece que es un trabajo muy oportuno y muy importante, y le voy a pasar ya la palabra por dos razones. Una, el profesor Casanova es un profesor muy didáctico. Esto es un libro de síntesis, y es un libro muy didáctico. Es decir, eso lo coge un investigador, un profesor de historia, yo, como puede ser cualquiera de ustedes, que se dedique al campo de la investigación historiográfica y le vale como material de investigación, pero también lo puede coger, entre comillas, un profano que no se dedica a la historiografía o no se dedica a la historia, y lo va a apreciar y lo va a entender igualmente. Y además, ante uno de los factores que sensibiliza mucho a las sociedades actuales, como esta violencia, ¿qué papel juega la violencia en el siglo XX europeo? ¿Qué papel juega la violencia en la historia más reciente y contemporánea del entorno europeo? Yo tuve un profesor cuando, en mi formación para ser profesor de secundaria, que dijo una frase que a mí me marcó, y él me dijo que la violencia se había convertido en el motor de la historia. Yo no sé si podemos afirmarlo de esa forma tan taxativa, o podemos llegar hasta tal punto, pero es verdad que la mayoría de los acontecimientos históricos, ya sean los que puedan tener una lectura positiva o una lectura negativa, que se han jalonado muchas veces por cuestiones de violencia. Entonces, la violencia hay que analizar. No podemos pasar de puntillas por un fenómeno como la violencia, como si fuese una lluvia o un accidente geográfico. Hay que analizarla, hay que ver cuáles son sus variables y qué papel ha jugado en ese momento histórico. Por eso este libro, al igual que muchos otros del profesor Casanova, se han convertido también en una pieza angular y en una parada obligatoria para todos los que queramos saber qué papel jugó ese aspecto en la historia más reciente. Y sin más, pues le paso la palabra a mi toca. Gracias. 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 En primer lugar, gracias Silvia, gracias Julián por esta generosa presentación. Por supuesto que tengo que agradecer a Jefrema y en especial a José Antonio Zarza, que contactó conmigo para que pudiera estar aquí. He cogido el título de una violencia sin fronteras, pero en realidad van a ver que en esta introducción que voy a hacer a un tema amplio, espero que aprendan también sobre cómo he insertado la historia de España en ese mundo, punto de inflexión, historia traumática, infame para muchos, incómodo para otros, como la he insertado también en la historia de Roma. Entonces voy a utilizar un método que el historiador creo que tiene que practicar, que yo he aprendido a lo largo de muchos años en muchas universidades del mundo, que es la utilización del telescopio. Normalmente los historiadores vamos a archivos cerca de casa o archivos que están en el territorio de la nación y utilizamos más bien el método de un detective cuando se aproxima a temas próximos. El asesino está más o menos próximo. Pero el telescopio te permite hacer viajes transversales. Entonces verán, comprobarán que llamo violencia sin fronteras a una violencia que no hay fronteras territoriales, a una violencia que no hay fronteras de clase porque hay víctimas de todos los lados, a una violencia que no tiene fronteras étnicas, lingüísticas, porque aparecen también en su diversidad en Europa víctimas y verdugos, y a una violencia que además estuvo durante muchísimo tiempo estudiada desde Europa occidental, y yo hace tiempo y otra mucha gente comprendió que la Europa del centro y del este de Europa, si se olvida uno de ella, no entiende prácticamente nada de lo que ha pasado, porque casi todo lo que pasó en el siglo XX pasa con más intensidad, con más violencia, con más repercusiones, hasta la actualidad en el centro y en el este de Europa. Ese fue el tema de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial de la Guerra de los Balcanes, después de la Primera Guerra Mundial de todo el tema del paramilitarismo, de las dos revoluciones en Rusia, la parte más extrema que es el holocausto y el genocidio, todo se produce prácticamente en el este, aunque lo ejecutan desde Alemania y con cómplices en muchísimos países, pero el país fundamental allí es Polonia, después las revoluciones del 89 marcan un punto de inflexión importante en Europa, prácticamente los conflictos más importantes que hay en los años 90 vienen también de allí, de la antigua Yugoslavia, que repercuten en Kosovo y el último gran conflicto que afecta a Europa, es el penúltimo porque el último es la invasión, la ocupación y la guerra de Israel en Gaza, el penúltimo de los conflictos empezó con una ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Así que esta utilización del telescopio me va a permitir hablar de muchas cosas, no voy a hablar más de 40 minutos, que es el tiempo que yo me marco siempre en las conferencias, 40-45 minutos, y espero que después tengamos un tiempo por si quieren hacer algún tipo de comentario o pregunta a lo que yo voy a hacer aquí. Hace tiempo que un historiador británico que murió hace mucho, que se llama Eric Hossman, un historiador marxista británico que había nacido en Alejandría, murió en Londres, estableció una interpretación ya clásica de la historia desde la Revolución Francesa. Él creía que había un largo siglo XIX que había empezado a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, la Revolución por supuesto al otro lado del Atlántico, todas las revoluciones liberales, la industrialización y que ese siglo largo XIX se había prolongado hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial había marcado el derrumbe de la civilización occidental burguesa que había salido desde la Revolución Francesa. Todos los adelantos, la ciencia, el conocimiento, la educación, el progreso material y moral, todo eso le daba la razón de ser a Europa. Además de, por supuesto, eso que él llamaba revolución dual, una económica que era la industrialización y una política que era lo que en aquel tiempo los marxistas llamaban revolución burguesa, la revolución que había echado abajo a la aristocracia, al feudalismo y había consolidado a una nueva clase en el poder, que se llamaba la burguesía. A este largo siglo XIX, Hoffman le puso un siglo XX corto, siglo corto que duraba desde 1914 hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Y este siglo corto es lo que él llamaba la edad extremos. Había tenido una primera mitad muy violenta y una segunda mitad menos violenta de consolidación de la democracia. Cuando Hoffman cerró el siglo corto, no es que él creyera que estaba Europa en la edad de oro de la democracia, pero sí que creía que se había consolidado muchas cosas y él en aquel momento no captó que venía todavía un epílogo en forma de guerra étnica, de limpieza étnica, de genocidio en la antigua Yugoslavia. Y que eso duraba más allá del siglo corto del 91 que se prolongaba durante todos los años 90. Así que no es casualidad carente de significado que en los Balcanes empiece la primera guerra, anterior a la guerra de Europa, la de 1912, y que en los Balcanes se cierre este siglo corto de Hoffman. Ya verán en la descripción que voy a hacer que en realidad detrás de toda esta interpretación hay una investigación profunda de muchísimos historiadores, de muchísimos hombres y mujeres que han marcado corrientes historiográficas en los últimos años. Con lo cual, abro con algo que quiero también defender al final, un elogio del conocimiento. En momentos en los que hay tanta gente que dice saber de todo, que opina absolutamente de todo, que insulta, que desprecia el conocimiento, quiero decirles que detrás de un libro de historia, cuando el libro de historia es serio, hay investigaciones profundas y sobre todo, somos deudores de todas las personas que nos han antecedido. Con lo cual, cuando uno escribe el libro que sea, por muy importante que sea, ese autor es deudor de mucha gente que ha escrito antes, ese autor es deudor del conocimiento de muchísima gente. Y esto también, de cara a los estudiantes, les viene a decir, no plagien, no copien, no se lleven las ideas de los demás, citen a las ideas de los demás, casi nadie inventa nada, casi todo el mundo lo que hace es repensar a partir de lo que los archivos y otra gente nos ven, ¿no? Entonces, quiero empezar con lo que era mi aportación original a partir de la interpretación cronológica que hizo Hossbaum. Aunque es verdad, como hace Hossbaum, que el siglo XIX se puede alargar hasta el XIV, que el siglo XX puede ir solo hasta el 91, yo creo que esta es una visión eurocéntrica, occidental, elaborada sobre todo por Gran Bretaña y Francia, que resta importancia a dos cosas muy importantes. Que después del 45, cuando cayeron los pastismos, en la península ibérica hubo dos dictaduras, que ya estaban sus dictadores en el poder antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se quedaron después del 45, que duraron hasta mediados de los años 70, con lo cual uno puede hablar de la edad de oro de la democracia, pero la península ibérica no está allí. Y que además uno puede hablar de la edad de oro de la democracia, pero aparte de todos los problemas que había tenido después de su guerra civil, que acabó en el 49, en Grecia, en el año 67, hubo un golpe de coroneles, coroneles que duró hasta el 74, que establecieron algo que los portugueses y los españoles ya sabían desde el año 39, y por supuesto desde el año 45, si medimos el final de los fascismos como un punto de inflexión, que era la violación sistemática de los derechos humanos, la cordura, la falta de libertades, con lo cual lo que hago en una violencia indómita es un recorrido transversal para mostrar que todos estos grandes fenómenos de violencia, de genocidio, de limpieza étnica, de violencia sexual, que es uno de los temas que introduzco a fondo en el libro, es verdad que a partir del 45 cedieron terreno en una buena parte de Europa occidental, pero no en otra parte y sobre todo no en el centro y en el este de Europa. Así que voy a tratar de mostrar que en el siglo XX, además de esos grandes personajes, o de los grandes dictadores, o de los grandes criminales de guerra, hay también asesinos, violadores, verdugos, que vienen desde abajo, que son cómplices, que delatan, que informan, que al delatar asesinan o contribuyen al asesinato de otra gente, que crean sus propios rituales de violencia, por ejemplo, la violación en grupo, que ahora la conocemos en el mundo urbano, pero que se conoce mucho en el mundo de las guerras, violencias que se practican de forma individual o en grupo, por cierto, violencia que la ve mucha gente, hay muchos testigos de esa violencia, es más, muchas veces se pedía que hubiera testigos de esa violencia porque se sabía que siendo testigo uno subía el escalafón, encontramos verdugos, víctimas y muchos aprendices de criminales, porque la guerra mundial, la segunda guerra mundial fueron escuelas de aprendizaje de la violencia y por ahí pasó muchísima gente que creo que los voy a insertar dentro de este análisis. Por supuesto, las dos violencias más extremas que no las hemos conocido en España en esos niveles son la violencia de la limpieza étnica, el genocidio que persiguen a las personas por su raza, por la religión, por la nacionalidad, por la etnicidad, aunque no siempre coinciden con la misma intensidad en los diferentes países. Y en Europa hubo cuatro oleadas de violencia, que podemos insertar prácticamente todos tipos de violencia. La primera comenzó con la guerra de los Balcanes en 1912, que es un rebote ya de las guerras coloniales. Todo lo que ocurre en los Balcanes ocurre porque se está desintegrando uno de los grandes imperios que han existido en la historia del Imperio Turco Otomano y en toda la desintegración del Imperio Turco Otomano vamos a encontrar ejemplos fundamentales de esta violencia. La primera gran limpieza étnica de la historia, la de los armenios, por parte del Estado Turco Otomano, del aparato del Estado Turco a partir de 1915, pero esta primera, que acaba en 1923, con el Tratado de Lausana o Losan, es una violencia que cubre toda la Primera Guerra Mundial, que coge la desintegración de cuatro imperios, el Turco Otomano, el Imperio Austro-Húngano, el Imperio de los Habsburgo y también el Imperio Alemán y, por supuesto, el Imperio de los Romanov, que se lo llevan en febrero de la noche a la mañana, una revolución donde todavía no están los bolcheviques y una segunda revolución en octubre donde los bolcheviques ya desempeñaron un papel muy importante. Si esta primera oleada de violencia abre un camino desconocido hasta ese momento, la guerra más cruel del siglo XIX se había llamado a la tumba, que era la guerra de Crimea a medio millón de personas, la guerra más cruel de todo el mundo en el siglo XIX, que es la guerra civil americana, se había llevado a la tumba a 700.000 personas, la Primera Guerra Mundial se lleva a no menos de 10 millones, pero la segunda oleada fue todavía más intensa, más brutal, más infame en muchísimos casos. Coincidió con el periodo de hegemonía nazi de Europa, con el momento también en que la Unión Soviética pasó de la revolución bolchevique de perseguir a determinados grupos sociales a determinados, ya no sólo específicos, sino masivos grupos definidos por su nacionalidad. Es el momento en que aquel sueño igualitario se convirtió en pesadilla para muchísima gente. La tercera, menos mortal, pero con más población desplazada que nunca, ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 55 millones de personas se tuvieron que mover en Europa desde el 39 al 45 por la guerra, miren lo que les estoy diciendo, 55 millones de personas, 12 millones y medio de alemanes acabaron en el 45 yendo casi todos a Alemania, que después va a ser la República Democrática de Alemania y la última tuvo lugar en la antigua Yugoslavia, en los años 90, cuando se creía que la limpieza de nunca, los genocidios y la violencia eran ya cuestión del pasado. Eran hechos de atrocidad moral que había pasado ya. Fíjense que la guerra de Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, se produce en el año 92, ha caído la Unión Soviética, ha caído todo el bloque soviético y ha habido incluso un famoso pensador, un filósofo, Fukuyama, que en el 89 ha declarado el fin de la historia porque cree que la confluencia entre modernización económica, industrialización y democracia, la desaparición del comunismo prácticamente ha dejado ya una única vía de modernización. Pues bueno, cuando él pensaba que el fin de la historia era eso, en la vieja Yugoslavia aparecieron todos los síntomas de violencia, todo el diagnóstico de violencia que había existido en Europa a lo largo del siglo XX. Por cierto, no con la complicidad, pero con la vista lejana de la mayor parte de los europeos. Yo llegué a escuchar en España en aquellos años que esa guerra beneficiaba al turismo español porque dejaba la cosca proata prácticamente deshecha. Por supuesto, el año 92, le recuerdo que nosotros estábamos con la exposición universal, con las olimpiadas, pero Alemania hizo la vista gorda, Europa prácticamente hizo la vista gorda y todo lo que fue aquello con la violencia sexual. Más de 20.000 mujeres musulmanas, ahora musulmanas, no cristianas, fueron violadas sistemáticamente, la mayoría en grupo, ¿no? y además muchas de ellas asesinadas con una Europa que, insisto, en aquel momento no percibió claramente lo que estaba pasando a pocos kilómetros de nosotros. Y fueron precisamente esas violaciones masivas de mujeres musulmanas en Bosnia, en Segovina y el subsiguiente reconocimiento internacional de crímenes de guerra es la primera vez que se lleva a un criminal de guerra por violencia sexual en el historial. Cuando había habido casos paradigmáticos masivos de violencia sexual en la limpieza étnica de los armenios, en la guerra civil irlandesa, en la posguerra de la primera guerra mundial en Polonia, en la España de la guerra civil y de Franco, pues es la primera vez que se lleva a criminales de guerra, se sientan en un tribunal internacional por violencia sexual y eso orientó a muchísimos historiadores a plantearse el estudio de la violencia sexual en otras guerras, revoluciones, contrarrevoluciones, posguerras, ocupaciones militares y ahí estaba el genocidio de los armenios pero también la Francia de Vichy que parece que los franceses no se habían preocupado muchísimo de ese tema. Recuerdo, por si alguien cree que España es diferente, que tuvieron que venir los hispanistas a enseñarnos la historia de la guerra civil, recuerdo que el primer historiador que se tomó en serio el tema de la ocupación de Vichy, la delación, los informes, la complicidad de un sector importante de la población francesa fue un historiador norteamericano Robert Paxton que tiene un librito por cierto sobre los fascismos muy claro, muy didáctico que yo recomiendo siempre a los estudiantes pero esta violencia sexual la vemos en otros sitios también por supuesto en la Italia de Mussolini o en la España de Franco. En el caso de la Francia de Vichy la violencia sexual viene muchas veces después, es una violencia que le ejercitan antifascistas frente a mujeres que supuestamente han dormido con el enemigo nazi, han colaborado con los nazis. Así que les estoy planteando de entrada que los diferentes fenómenos de guerra, revoluciones, contra revoluciones, terrores del Estado crean un entorno de dinámicas de violencia específicas de violencia con un argumento muy importante que los ejecutores tienen licencia para matar, tienen licencia para violar de forma repetida y muchas veces como espectáculo público. Las ejecuciones públicas que habían desaparecido prácticamente de la historia de la humanidad, sobre todo de la historia de la Europa esa civilizada desde la ilustración en el siglo XIX Concepción Arenal por ejemplo en España hizo obras fundamentales para que desapareciera la ejecución pública que iba a la gente a guerras ¿no? Pues la ejecución pública volvió en aquel momento el espectáculo público incluso el espectáculo público después de la segunda guerra mundial cuando por ejemplo en Polonia la ejecución de un nazi criminal de guerra fue vista aproximadamente por de mil personas en siglo ¿no? así que estoy hablando de derrotas de víctimas de verdugos pero sobre todo estoy hablando también de que detrás de todo esto hay protagonistas hay actores por eso para los historiadores todos estos fenómenos no son fenómenos abstractos son fenómenos que tienen nombres y apellidos que fenómenos que llevan personas de carne y hueso y de los cuales evidentemente hay que aprender a los cuales hay que comprender ¿no? y a los cuales hay que condenar muchísimas veces también hubo una especie de apocalipsis en Europa hasta el 45 por eso los apocalipsis no se repiten mucho en la historia yo sé que ahora hay mucha gente que cree que vivimos en un apocalipsis pero los apocalipsis no son cosas que se repitan mucho en la historia lo cual no quiere decir que no pueden aparecer pero de aquel apocalipsis emergió una Europa cambiada por completo Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ocupar el vacío dejado por la desaparición de las grandes potencias Alemania estaba destruida Francia y Reino Unido estaban muy debilitadas y mientras que la primera de esas guerras había alimentado ese legado de convulsión la segunda que fue una auténtica catástrofe dio paso a una prosperidad incomparable en una buena parte de Europa que como he dicho antes no era toda ¿por qué? porque se derrotó de una forma violenta a los fascismos se derrotó de una forma violenta al militarismo y todo eso allanó el camino para una alternativa que ya se había abierto antes pero no se había podido consolidar prácticamente en ningún país ejemplos la República de Weimar ejemplos la República Española y aquella alternativa se llamaba democracia pero ya no era una democracia solo liberal una democracia de libertades solo para determinadas personas sino que ya eran democracias las había abierto la República Española la República de Weimar donde había ya su traje universal masculino femenino estado de bienestar amplias prestaciones sociales progreso sanidad y educación pública les recuerdo por si alguien cree que esto no son logros ahora que por ejemplo el otro día se conmemoraba la primera vez que se había votado que había votado las mujeres en España les recuerdo que a principios del siglo XX en ningún país europeo votaran las mujeres que el primer voto femenino en Europa llegó en un país muy pequeñito que tenía tres millones y medio de habitantes que casi todo el mundo lo considera un modelo de muchas cosas que se llama Finlandia en 1906 que en muchos países hay que esperar hasta los años 20 y 30 como en España que en la Francia de la libertad de la república no se vota hasta final de la segunda guerra mundial y porque de gol les dio el voto en el último momento de la resistencia y que en Italia no votan las mujeres hasta el año 1946 poner en perspectiva todo esto es bastante importante y aunque la violencia no desapareció en esas democracias las democracias más importantes de Europa porque hay guerras coloniales sucias por ejemplo la que tiene Francia con Argelia con abundantes episodios de tortura y violación y aunque surgen organizaciones terroristas en los años 70 desde Lira a ETA a la Bader-Meinhof al terrorismo neofascista de muchos grupos políticos sobre todo en Italia frente a lo que había pasado en la primera mitad del siglo XX a partir del 45 la cultura dominante en la política de la sociedad democrática rechazó la violencia este es un tema fundamental la subordinación del poder militar al poder civil que abre perspectivas de estabilidad democrática este es un tema fundamental la ampliación de las políticas sociales del ensanchamiento de la base política a capas desposeídas a campesinos a trabajadores a mujeres a minorías étnicas todo esto fueron grandes conquistas pero insisto hay anomalías tanto en el centro en el este de Europa como en España en Portugal y por supuesto en Grecia así que voy a centrar tres tesis de todo lo que he ido introduciendo para que vean un poco el planteamiento que sigo y llegaré a algunas conclusiones donde extenderé al caso España lo que le quiero decir en primer lugar es que todos estos ejemplos de violencia los pueden leer están en el cine están en la literatura hoy los tienen en la web los tenemos que llevar a la enseñanza incido mucho en esto lo saben muchos profesores de secundaria hay que llevar estas historias a la enseñanza no podemos tener todavía enseñanzas de historia donde no se llega al siglo XX no solo de España sino del siglo XX europeo y además hay muchos instrumentos para llevar todo esto quiere decir que todos estos contextos de violencia tienen territorios definidos tienen protagonistas definidos por eso son tan incómodas estas historias por eso para el que resulta la historia esta incómoda siempre hay una fase favorita mire usted al futuro dijo esto es muy repetido no solo en España en otros países también estudie usted la historia prehistórica estudie usted los dinosaurios estudie los reyes católicos pero no remueva al pasado este el fascismo el antifascismo es decir la historia que vivieron nuestros abuelos y mis abuelos mire al futuro y mire usted al pasado esto es un ejemplo de hasta que punto es incómoda esta historia aquí en Hungría en Rusia en Estados Unidos en Inglaterra en todos los países y hasta que punto esta historia es infame para los que la quieren olvidar porque esta es una historia que cuando se quiere olvidar es porque en realidad hay un cordón con lo que fueron los crímenes de esos momentos con torturadores con asesinos porque toda esta historia de la violencia requiere dos cosas muy importantes que si hoy las controlamos esta violencia no volverá si no las controlamos esta violencia volverá dos cosas muy importantes primero unas fuerzas armadas implicadas en todo este tipo de violación sistemática de derechos humanos no hay ninguna violencia de este tipo masiva que no tenga detrás un fenómeno militar o paramilitar donde las armas sustituyen a la política podemos tener una sociedad muy convulsa podemos tener una sociedad con muchos conflictos pero mientras las armas no sustituyen a la política es esperanza el momento que las armas sustituyen a la política la historia entra en una aceleración que no la controla absolutamente nadie y sobre todo que detrás de esta violencia además de un poder militar importante hay una burocracia estatal una administración estatal digamos que hay una tecnología detrás al servicio de esta violencia quiere que se lo defina pues detrás de toda esta violencia vaya al holocausto vaya a la represión franquista vaya a la limpieza étnica vaya a la gula hay trabajadores sociales médicos científicos guardias torturadores psiquiatras entonces toda aquel toda aquella concepción del progreso inquebrantable que compartieron anarquistas socialistas republicanos la ilustración inquebrantables creyentes de que la educación liberaría la humanidad que el progreso liberaría la humanidad se dieron cuenta a partir del 14 que el progreso se ponía al servicio de la guerra primero con la guerra química después con la guerra total hasta la destrucción con la bomba atómica se dieron cuenta que aquellas cosas que parecían que iban a liberar la psiquiatría que parecía una cosa liberadora en muchos sentidos acabó siendo utilizada para la tortura acabó siendo utilizada al servicio de la represión desde ese punto de vista todo este esquema que estoy tratando necesita que alguien otorgue poder absoluto a quienes deciden con lo cual no se crean nunca en la historia contemporánea no funciona así sería muy tranquilizador que esto es cosa de cuatro oligarcas cuatro criminales cuatro personas que negocian por la guerra no todos estos terrores necesitan una complicidad desde abajo importante necesitan bases sociales amplias que señalan a los otros que por supuesto señalan al supuesto enemigo que puede ser enemigo de clase puede ser enemigo de religión puede ser enemigo de género puede ser enemigo lingüístico cultural todo esto me parece que es fundamental para todo lo que estoy tratando por ejemplo ustedes hablarán con historiadores medievales verán películas verán documentos sobre la inquisición y verán que la tortura ya era un eje fundamental de lo que era en aquel momento la represión pero bueno la tortura desde finales del siglo XIX alcanzó métodos sofisticados muy sofisticados que no se han repetido nunca que no tenían antecedentes por supuesto incluso se negó la dignidad a los cadáveres que se enterraban en fosas que se dejaban en cunetas saben ustedes mucho de esto que se pudrieran los cadáveres que fueran devorados por animales quemados en unos crematorios así que me parece que es una historia que de nuevo es una historia para recordar que nos trae ecos que no es una historia fácil de repetir las historias no se repiten las historias riman traen ecos nunca se repiten las historias aunque la gente repite mucho esta frase y esta es una historia que creó una cultura de la crueldad de la indiferencia hacia el considerado enemigo y se convirtió en un señal de identidad de toda Europa en los años 34 la gente que hoy se niega a que alguien que es una familia que no ha encontrado a su ser querido y está enterrado en una puneta la gente que se niega a esto en el siglo XXI siente indiferencia hacia esto sea de un lado o de otro aquí o en la Unión Soviética es decir hay una cultura de la indiferencia que significa que no creo que no creo de verdad que esto sea condenable es lo que dice esta gente y además voy situando el segundo problema se creó una magnitud tan grande con los perseguidos no había forma de meterlos en las cárceles no cabían en las cárceles que se convirtió en lo que se llama un problema de confinamiento de millones de hombres y mujeres que se convirtieron en víctimas para las policías estatales del Tercer Reich de la Unión Soviética en la España de Franco campos de concentración de trabajo mercado de trabajo que no proporcionaba entonces la mano de obra necesaria para sostener a los estados y estos campos fueron hijos de la guerra ideológica pero también también producto de las circunstancias ideológicas del Tercer y a partir de ese momento la historia cultural y la historia social que empezamos a tratar algunos en los años fundamentalmente en los años 90 nos dimos cuenta se dieron cuenta de que aquí faltaban protagonistas esto era una historia prácticamente masculina una historia donde los criminales casi todos eran masculinos dice mucho de lo que significó la historia militar la virilidad la creación el elogio de la masculinidad que el fascismo en la historia militar tiene pero faltaban muchas víctimas mujeres no se había tratado la historia de la mujer había empezado a ser una historia de la lucha por el derecho al voto historia en los movimientos sociales en las protestas pero la violencia sexual era un temático prácticamente en todos estos estudios y entonces los temas de sexualidad empezaron a tratarse en todo tipo de historiografías de guerras basadas fundamentalmente como decía antes en lo que conocíamos los historiadores a través de los archivos y son violencias de odio importante específico hacia el tema de las mujeres que aparecieron en todas estas coyunturas en España llevan el nombre de miles de mujeres rojas las llaman así rojas se les llamaba individuas de dudosa moralidad asesinadas durante la guerra civil la posguerra sentenciadas a penas de prisión víctimas de extorsiones de implantaciones de bienes condenadas a miseria condenadas a persecución cotidiana hay huérfanas viudas a miles que pierden a sus padres a sus maridos en la flor de la vida que incautan después a través de la ley de responsabilidades políticas que en sus vidas quedan rotas arruinadas con el estigma de ser familiares de rojos muertos entre las diversas causas por las que se persigue a estas mujeres como se persigue en otras coyunturas estoy bajando al caso español es porque tienen vínculos con familiares militantes de las organizaciones políticas republicanas o de izquierdas pero también por haber dado muchas de ellas un paso más al frente en su cuestionamiento de la iglesia de la gente de orden en muchos informes se les ve no estaba casada matrimonio civil todo esto se ve por parte de los historiadores es decir muchas veces ni siquiera el paso al frente ha sido la militancia política sino un desafío al orden existente y aquí hay muchas manifestaciones de esta violencia pero hay dos muy típicas que además se practican en la Italia de Mussolini se practican en la Polonia después de la Primera Guerra Mundial se practican en Irlanda la historia de Irlanda es también una historia muy interesante todavía dividida la guerra dividió a Irlanda del norte con los condados de Lúlster seis de ellos protestantes tres católicos seis de ellos todavía en el norte de Irlanda el resto en la república y las dos manifestaciones de esa violencia son el aceite de Rufino y el rapado de pelo sobre todo el rapado de pelo que es muy importante porque repito nos parece típico de la guerra civil española pero se da en muchísimas coyunturas en el siglo XX y tiene un significado especial y específico rapado de pelo a las mujeres en España comenzó a extenderse en el verano del 36 se hace normalmente a mujeres pero en Polonia se hace a judíos después de la Primera Guerra Mundial continuó durante la guerra y continuó en los primeros años del franquismo tenemos testimonios reales escritos fotográficos documentales sus ejecutores normalmente son grupos paramilitares al principio falangistas después guardias civiles que según ha contado mujeres que pasaron por aquella humillación en ocasiones se obligaba a otras personas del pueblo a pelarlas incluso a a colegas o compañeros izquierdistas como castigo todavía mayor era un ritual que se repetía cada vez que las tropas franquistas entraban en una localidad hasta entonces republicana se rapaba las señaladas se las paseaba por las calles en medio de risas de falangistas y de lexistas y al contrario que a los hombres judíos en Polonia después de la Primera Guerra Mundial se las rapaba en lugares privados en Polonia en lugares públicos aquí en lugares privados no había testigos normalmente eran espacios pequeños apartados y después al día siguiente se las paseaba y entonces sí que se humillaba paseándolas por las calles de los pueblos a las mujeres sin embargo que se les acusa de dormir con los nazis y de colaboracionismo con los nazis en la Francia de la liberación aproximadamente 20.000 mujeres fueron rapadas acusadas de dormir de colaborar con el enemigo nazi se las rapaba encontrarán busquen fotografías se las rapaba cuando las traían de los trenes de los trenes muchas veces del frente llegaban a las estaciones en Francia y se les rapa en los mismos centros de las estaciones los mismos de las estaciones los verán allí hay digamos una silla un señor les ponen un babero las rapan hay fotografías muy muy ilustradoras de lo que estoy diciendo normalmente además tras el rapado de pelo en España había un el ritual acababa con la ingesta del aceite de ricino que era el final de la ceremonia el aceite de ricino que tanto usan por supuesto en el fascismo italiano si les gusta el cine acuérdense de esta película de Amacor de Fellini donde hay un episodio de este tipo de humillación muy importante es decir voy a ir concluyendo la violencia se convirtió la violencia se convirtió en un razonatorio de la política de casi todos los países europeos por eso tendremos tantos problemas con explicar aquello y que nadie tenga la menor duda de que hemos explicado todo tipo de terrores a mi cuando alguien explico la violencia franquista y me dice y los curas que digo pues mire yo en el año 83 84 85 saqué los primeros estudios del antidericalismo cuando prácticamente no se trabaja nadie o sea que si usted piensa que un historiador honrado no tiene dos principios fundamentales uno y primero nunca ocultes la historia que encuentres aunque no se ajuste a tus ideas o a tus principios este es un principio básico y el historiador que no lo practica no pasa ningún filtro y segundo no busques solo la historia que te interese no busques solo la parte de la historia fácil que te va a dar elogios una historia fácil que va a querer la gente porque cuentas las glorias las heroicidades ¿no? busca también las historias ocultas las historias que a la gente le cuesta reconocer las historias que a la gente a la gente le cuesta sacar adelante porque las han reprimido durante muchísimo tiempo es verdad que la derrota de los fascismos la consolidación de las democracias dejaron en Europa una parte importante de esa historia detrás pero en los últimos años ha renacido un tema fundamental sobre esto en forma de lugares de memoria ¿qué hacer con los lugares de memoria? nosotros lo hemos vivido con el Valle de los Caídos por ejemplo hasta el año 2019 no se supo nunca qué hacer o se sabía qué hacer pero no se quería hacer nada con el Valle de los Caídos por cierto no se han sacado todavía los restos de las víctimas que fueron robadas después de haber sido asesinadas y llevadas allí aproximadamente unas 15.000 va a ser difícil sacarlas porque según todos los forenses la forma en la que hay que hacer el diagnóstico a través del ADN va a ser dificilísimo en la forma en que se conservan y por supuesto lo que estoy tratando de explicar aquí es que estas historias se prolongaron más allá del 45 por eso en los países en los que ha habido historia de infamia después del 45 y España es un ejemplo hasta el 75 hasta el 89 en otros países ha costado todavía más costó en la transición costó en la democracia porque detrás de todos estos proyectos ideológicos hay nombres y apellidos hay decisiones estratégicas o sea esto no es una cosa que tú lo puedas atribuir a insisto fenómenos lógicos abstractos sino que detrás hay criminales de guerra en algunos sitios actores políticos más importantes que en otros y esta historia tiene dos partes una con mayúsculas que son los grandes personajes los que están en las estatuas los que interesan a la gente los que la gente suele recordar cuando va de turismo los que los guías turísticos suelen recordar y después estas historias se cruzan porque los historiadores estamos interesados en cruzarlas si no no se cruzarían con historias minúsculas historias de la multitud de hombres y mujeres anónimos que cuando siempre que ha habido intentos de inscribirlos en algún sitio miren lo que estoy diciendo siempre ha habido problemas las estatuas se han cultivado se han establecido pero escribir 100 personas asesinadas en una lápida o en una pared siempre ha creado problemas ha creado debates ha creado a veces disputas ágrimas incluidas en los medios de comunicación quiero ir concluyendo con dos cosas muy importantes que me parecen básicas me gustaría comunicarles porque creo que no estoy solo ante gente interesada en la historia sino que estoy ante gente que después también puede comunicar a hijos a familias a estudiantes en algunos casos lo que nosotros pensamos que debe ser la historia y les voy a decir que la historia o las historias siempre son fragmentarias porque las fuentes históricas siempre son fragmentarias nadie encuentra fuentes históricas absolutas que permiten que permiten sacar una fotografía exacta por supuesto aunque ustedes no lo crean porque mucha gente lo disputa es mucho más fácil estudiar a Franco que a Julio César sin embargo el que estudia a Julio César para mucha gente pasa como un gran especialista y el que estudia a Franco dicen esta historia es parcial bueno de Julio César tenemos pocos datos la investigación la ha sacado hay mucha novela hay mucha ficción de Franco sabemos cómo habla sabemos prácticamente todo y sin embargo se está ante disputas se está ante cuestionamiento normalmente siempre son fragmentarias las historias iluminan algunos aspectos iluminan algunos acontecimientos dejan otros en la oscuridad y yo les voy a decir les voy a decir que muchos historiadores siempre hemos tratado de estudiar precisamente los acontecimientos que las fuentes dejan en la oscuridad y que nos cuesta más sacar adelante con lo cual este es un camino importante hay que buscar los ecos del pasado hace poco murió Natalie Davis que es una de las grandes historiadoras de la cultura yo creo que la más grande lean el regreso de Martín Guerre y verán que también fue película y verán la forma que tiene de unir ficción y realidad hay momentos en los que no se sabe dónde está la verdad histórica siempre relativa y la ficción y hay una cosa que quería acabar en segundo lugar muy importante la historia nunca puede perseguir verdades absolutas porque las verdades absolutas no existen siempre son verdades relativas pero las verdades relativas no se encuentran de dos formas a través de investigación y a través de conocimiento entonces me parece muy bien aquí habrá gente de agrónomos yo sería incapaz de debatir tesis e investigaciones de agrónomos pero te encuentras opinadores oficiales que despreciando el conocimiento debaten y cuestionan las tesis que llevamos los periodadores investigando décadas yo lo digo siempre la verdad es relativa pero yo sobre historia no opino sobre historia investigo filtro estudio lo que dicen los demás y además cuando encuentro una cosa que desdice lo que he encontrado antes lo cambio y no trato nunca de ajustarla esa realidad al presente así que tenemos tres grandes ejes lo que hace la historiografía lo que hacen las memorias cada una reivindicando su parte y muchas veces frente a la otra y lo que hacen los usos políticos de la historia es muy difícil juntar las tres pero el único camino que yo siempre he defendido es promover la educación en vez de estimular la ignorancia llevar la historia las ciencias sociales las ciencias puras la educación y convertir a los estudiantes no solo en profesionales que el día de mañana puedan ganar dinero sino que en personas que hacen lecturas críticas del presente porque han tenido el privilegio de pasar por las universidades sean en carreras de ciencias o carreras de letras después habrá gente que insultará gente que gritará pero el conocimiento la formación adquirida y el privilegio de poder impartir conocimiento no tiene límites porque siempre lo estamos mejorando siempre estamos en formación muchísimas gracias gracias Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo más? Buenas tardes. Usted ha hablado de la violencia. Ha comentado por encima la violencia de izquierdas, que se dio sobre todo en la luz soviética, en el este. Pero yo le quiero preguntar una cosa que aquí mencioné y tal vez en discusión en jefeno. ¿Hay una violencia indómita de izquierdas en el periodo republicano durante el 34 al final de la guerra civil? Bueno, esta es una pregunta clave. Yo creo que en el 34, la insurrección del 34, en octubre del 34, es una ruptura de la legalidad en aquel tiempo republicano, que se puede explicar como todo. No es el inicio de la guerra civil, eso es una creación propagandística de ahora. Es la primera vez en el 34 que hay asesinato del plero, desde 1835. Luego es falso que cada vez que había quema de conventos había asesinato del plero. La semana trágica en Barcelona no hay ni un solo cura o un asesinato. Hay conventos y, sobre todo, el convento representado, la iglesia ha representado los monopolios de la educación. Esto lo explicó hace mucho tiempo Joan Bonnelli-Burman. Hay violencia anticlerical en el sentido de quema de conventos en mayo del 31. No va acompañada de violencia física. La hay en el 34. Hay insurrecciones anarquistas en el año 32, 33, que tampoco tienen una violencia importante. Hay quema de archivos en esa violencia. Y la mayor parte de la violencia, cuando hay insurrecciones o intentos de revoluciones, se la llevan las fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas reprimen a sangre y fuego esas insurrecciones. Desde ese punto de vista, es falso que la República fuera caótica, porque la República siempre estuvo al servicio del orden frente a la insurrección y frente a los intentos por cambiar desde abajo el orden constitucional o por llevarlo más allá de lo que había en las leyes republicanas. Hay, evidentemente, ocupaciones de tierra que son reprimidas por la Guardia Civil y solo en julio del 36, cuando las fuerzas armadas se dividen y cuando un sector importante de las fuerzas armadas da el golpe de Estado contra la República, empieza algo que no había empezado hasta ese momento, que tienen armas, gente que no las debería haber tenido nunca, al servicio, por supuesto, de muchísimos intereses materiales, pero también de ideas importantes. La mayor parte de esas insurrecciones, sobre la de Asturias, no tienen armas detrás. En la de Asturias hay grupos armados, por supuesto, de mineros, pero conocemos muy bien esa historia, esa historia no ha sido oculta, no ha sido ocultada durante muchísimo tiempo. Entonces, todo este rumrum que corre de que la guerra civil empezó en el 34, que la República fue ilegal porque vino a través de unas elecciones municipales, que desde el principio ya estaba condenada al fracaso, eso es una invención absoluta de la historia. Y, por cierto, los historiadores más serios nunca hemos reducido todos estos temas, da falta más que leernos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que hay es una invención por la cual creen que la República era ilegítima desde el principio, que la República creó la guerra, que la guerra civil, aunque hubo violencia de los dos tipos, pero España estuvo al borde del abismo porque hubiera sido ocupada por los soviéticos, que Franco fue un modernizador, que trajo a España una vía diferente que si no hubiera sido la destrucción, y además está supeta esa tesis en dos contrafactuales. La primera, que se hubiera ganado la guerra los republicanos, hubiera sido peor. Los republicanos nunca hubieran podido ganar la guerra sin el apoyo británico. Eso lo sabe cualquier persona. Me imagino que habrá estado alguna vez Viñas aquí contándole todo esto desde archivos de los diplomáticos desde hace más de 20 años. Nunca hubiera podido ganar la guerra. Pero si además, en caso de que lo hubiera ganado la guerra, como se demostró a partir del 44, la posibilidad de que aquí se hubiera establecido un régimen comunista era cero. Pero si hubiera establecido un régimen comunista, cualquier persona sabe que en la primavera del 40, la península ibérica hubiera sido ocupada por los nazis, en caso de que aquí no hubiera habido un régimen republicano comunista, si no hay falta, más que saber un poquito de historia. Esa es la primera tesis. Y la segunda tesis es que cada vez que uno recurre a la violencia franquista le sacan el tema de paraguayos. No, estamos hablando de situar en contexto... Pero yo para explicar que hay garrote vil en el año 74 a un estudiante de Erasmus, no le tengo que hablar de paraguayos. Pero seguro que le he hablado de paraguayos antes. Pero cuando hablo del 74 y de Puchantí, le estoy diciendo que mientras la gente estaba en la playa y todo el mundo creía en la modernización, en España se aplicaba todavía el garrote vil. Que por cierto, le digo que explicar a los estudiantes que es un garrote vil, porque a la altura del 74. Es un gran anacronismo histórico matar en España con el garrote vil. De todas formas, se le pone el verdugo de Berlanga y la gente lo entiende bastante mejor. Creo que todo eso es así, pero esto es muy difícil porque hay mucho ruido. Y antes, más o menos era una pista. Nadie cree ya a nadie, nadie escucha a nadie. La historia y el pensamiento está basado en que tú escuchas al otro. Y a veces el otro puede manejar ideas que te puede hacer pensar. Ahora todo el mundo cuando escucha al otro ya sabe que me da igual lo que me digas. La idea la tengo ya establecida y no te voy a escuchar. Entonces, frente al ruido es muy difícil, pero los que creemos en la educación, como lo he dicho antes, creemos que la educación tendría que estar por encima de la vida. Gracias. Muy bien. Pues gracias. Lo que pido, por favor, que sean esas preguntas concretas o concretas concretas. ¿Qué? le voy a pedir por favor que vaya hacia el futuro ¿no piensa que el siglo XXI solo necesita tiempo para ser peor que el XX? me refiero sobre todo al intento de los fascismos y de los partidos clarechistas bueno esa es la pregunta que suelen hacer mucha gente yo he dicho bien claro que si no hay una sustitución de política por armas creo que el siglo XXI no va a ser peor que el XX llevamos ya 23 años la gente puede pensar lo que quiera pero a la altura del año XXIII repasen un poco la historia y vean lo que había pasado en Europa en el mundo, en la desintegración de los imperios lo que sí que creo es que hay un cambio de ritmo que a finales del siglo XX había un optimismo y una esperanza en que la democracia se iba a consolidar sin fragilidades algunos ya advertimos que eso iba a ser difícil la fragilidad de la democracia está en algunos sitios aproximándose a la quiebra pero yo soy optimista he visto ejemplos en los que hace 50 años las armas hubieran sustituido a la política en estos momentos no lo han hecho y también creo que hay un cambio de estrategia o de geoestrategia que el futuro mundo no va a estar en Europa sino en todo lo que va entre las dos Coreas China, Japón e India que el capitalismo ha cruzado el Pacífico igual que cruzó el Atlántico después de la Primera Guerra Mundial el capitalismo estaba aquí cruzó el Atlántico ha estado durante más de 100 años en Estados Unidos el futuro va a estar allí pero no solo un capitalismo diferente sin servicios sociales sino con países de 1400 millones profundamente desiguales con armas atómicas con armas nucleares creo que por ahí va el mundo que la ultraderecha los fascismos los populismos están fastidiando todo eso está clarísimo pero que lo que hay que hacer es defender defender de verdad que si alguna vez se quebró el mundo hasta el apocalipsis es porque las armas sustituyeron a las palabras y a la política y eso se hizo prácticamente en todos los países y una vez las armas sustituyeron a la política la tecnología como he dicho antes se puso al servicio de la muerte y una vez que las armas sustituyeron a la política los políticos que creían en el diálogo acabaron todos en las tumbas o en los exilios luego lo que hay que hacer es aprender de la historia aprender de esas rimas aprender de las lecciones y no digo que hay que ser optimista en el futuro pero yo no puedo explicarle a un estudiante de historia el mundo que te viene es dificilísimo no vas a contratrabajo vienen unos tiempos horrorosos la función nuestra es dar esperanzas a través del conocimiento porque todo lo que he explicado tiene un contrapunto quien dio el voto masculino y femenino luchas movimientos sociales y protesta quien extendió la sanidad a todo el mundo quien dio la educación a la gente cuando antes solo la tenían las élites y se amplió a las capas desposeídas todo eso fueron movimientos importantes sociales la sociedad civil luego la esperanza está en la sociedad civil y la sociedad civil necesita ser crítica ahora la sociedad civil amansada en propaganda con programas en los que ya no cabe el conocimiento donde la filosofía se reduce a un tiktok de cinco segundos y donde la gente ya no quiere escuchar al otro porque el pensamiento analítico desaparece posiblemente no cree un mundo de violencia pero está creando un mundo bastante estúpido bueno muchas gracias profesor por tan brillantísimo y magistral de intervención me lo acerco ahora me da una idea muy grande muy grande muy grande que se haya hablado tanto tiempo de la violencia ejercida contra las mujeres y sobre todo en la narrativa española esa violencia franquista ejercida doblemente la mujer sufrió una doble represión franquista por republicana o roja o por simplemente por ser mujer entonces como el franquismo construyó ese estereotipo de mujer roja precisamente por el rapado y por la infesta del vecino porque ese paseo por las calles realmente eran monstruos los que paseaban para que en el imaginerio colectivo quedara la idea de que una mujer transgresora una mujer que si saliera de esa identidad subalterna que le había otorgado los poderes los poderes cápicos y los hombres a lo largo de la historia pues realmente la mujer fue condenada más que por delitos por pecado por ser transgresora esa violencia sutil más o menos sutil primero violencia física más o menos sutil ha continuado durante décadas una especie de burka de cristal con la sección femenina de iglesia católica no me lo toco un poco silenciamiento de las mujeres pero bueno entonces esa violencia que se ha ejercido expresamente a la mujer y por fin la violencia contra la mujer es un momento sistemológico ya hay literatura sobre ello entonces mi invitación es a que haga un manual sobre esa violencia indómica más o menos sutil lo que yo llamo el burka de cristal que se ejerce en la mujer en el siglo XXI a través de muchas de muchas técnicas desde el efecto bueno el efecto o el efecto del síndrome de la impostora entonces si lo tienes pensado en el trabajo se deja revisar la verdad es que hay muchas historiadoras que están trabajando en todos estos temas historiadores también ya saben que la vida es corta y no da tiempo siempre a desarrollar a desarrollar los los proyectos yo lo que he hecho es introducir todo este tema en investigaciones también entre estudiantes con tesis doctorales ya sé que hay gente que nos ve a los historiadores ve como escribimos a veces aparecemos en los medios somos más o menos activos en redes sociales pero nuestro trabajo está en la universidad en las clases en las direcciones de tesis o sea que a través de eso investigamos y estimulamos a otra gente no sé si lo haré yo pero seguro que hay gente que está trabajando en estos temas porque hay mucha gente que hace tiempo que ya no cae ante esto orienta y produce investigación sobre todo ello si yo tengo tiempo pues quien sabe puede ser que algún día haga pero usted sabe que en una violencia indomita la violencia sexual es una parte importante del libro la puse en su contexto y no había tantas cosas sobre este tema en España cuando el libro se publicó pues en principio bueno si alguien me comete que va a tener una pregunta corta lo dejo y luego me la ponga alguien más que queda por allí hay una ¿alguien más? sí que la paz hola buenas tardes ¿cuál es la hipótesis y sus variables para afirmar que los Balcanes son como el origen o el tentáculo para las guerras en Europa o sea es la desintegración del imperio hay un tópico sobre los Balcanes que circuló mucho en la diplomacia británica de que es una historia de violencia desde tiempos inmemoriales dejen los tranquilos que se maten que no lo van a entender esto funcionó también sobre la guerra civil española si ustedes leen las cuentas que sacó hace mucho tiempo Enrique Morad y ellos verán que diplomáticos británicos decían que el franquismo era un problema de los españoles era un problema para ellos que ellos los británicos no lo tenían luego hay una parte de tesis de que la limpieza étnica es el producto de odios ancestrales desde hace mucho tiempo y esto los historiadores buenos lo han desmontado yo les recomiendo un librito de verdad un librito que desmonta todo esto de un gran historiador que se llama Matt Sauer escrito M-A-Z-O-W-E-R que tiene un libro que se llama La Europa Negra que es un manual del siglo XX pero tiene un librito pequeñito que se llama Los Balcanes él viene de Los Balcanes él trabaja en Colombia y tiene un libro precioso donde las conclusiones es una tesis sobre el mito generado en torno a cómo Los Balcanes son una zona de peligro de violencia desde tiempos inmemoriales y que la mayor parte de la gente respeta ese tópico él trata de mostrar que todo fue producto de una desintegración del imperio que por ejemplo la violencia no había sido anterior a finales del siglo XIX no había sido mayor que en otros imperios pero esto fue algo muy socorrido porque cuando estalló la guerra en esa limpieza étnica y guerra étnica sobre todo en la parte de Mosnia si revisan yo lo saco algunas cosas en la violencia indómita porque dedico un espacio bastante considerable los representantes europeos que muchos de ellos son británicos sacan la tesis de que va a ser muy difícil que nosotros entendamos esto y si nosotros venimos de una civilización tan 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 civilizada ¿no? británicos que hoy les está saltando todo el tema del colonialismo que es muy difícil comprender a los Balcanes lean historia lean a Mazzauer y verán que en un librito se entiende perfectamente todo esto ahora es verdad que hay unas guerras en los Balcanes en el XII antes del XIV que prefiguran en la ruptura del imperio turco-otomano prefiguran todo lo que va a pasar después por cierto no entenderán Gaza, Palestina, Israel si no van a la historia y a la desintegración del imperio turco-otomano a finales del XIX principios del XX y Gran Bretaña no supo nada que hacer con eso entre otras cosas porque heredó un conflicto que no quiso confrontarlo ¿no? que lo abandonó a partir de 1948 un pequeño recuerdo que se enferma tiene el gusto de dar a los ponentes que tan generosamente vienen a colaborar con nosotros, muchas gracias Muchísimas gracias Pues nada, finales gracias, me honran sus aplausos de verdad y espero poder volver alguna vez aquí, tampoco será fácil pero seguro que queda vida para volver alguna vez aquí y muchas gracias de nuevo a Silvia y a Silvia Muchas gracias